El pasado mes de diciembre se produjo un relevo en el gobierno de Canarias, en concreto en la Dirección General de Dependencia y Discapacidad, que ahora funciona bajo las riendas de la mujer que se encuentra aquí, sentada con nosotros. Marta Arocha, buenos días. Muy bien. Muy buenos días. Bueno, ¿cuál es la situación que se ha encontrado usted al llegar? Usted sustituye al anterior director, Miguel Montero, ¿qué se ha encontrado? Bueno, una dirección general bastante complicada, con unas listas de espera desbordadas. Actualmente tenemos 26.000 personas esperando entre el reconocimiento del grado de dependencia y el reconocimiento del programa individual de atención. He encontrado, eso sí, una dirección general con una mayor dotación de personal. Entre el año pasado y este año se ha dotado de trabajadores sociales, de trabajadoras sociales, mejor dicho, lo cual es una buena esperanza para poder abordar a todos esos expedientes, todas esas personas que están esperando por el reconocimiento de su dependencia. Según los datos publicados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, hay unas 10.000 personas que tras haber recibido el reconocimiento de la dependencia, no lo están cobrando. ¿Qué va a pasar con ellas? ¿Cómo se va a gestionar? En este momento hemos puesto toda la fuerza en esa parte, de las 26.000 personas que hay esperando por alguna de las fases, 10.000 efectivamente están esperando por ese programa individual de atención. Ese refuerzo de trabajadoras sociales va a ir todo a cubrir esa parte. Hemos dado prioridad en este momento a las prestaciones económicas. La ley de dependencia es una ley eminentemente prestadora de servicios. Esto significa que los servicios que se dan son centros sociosanitarios, centros de día, de noche. Al carecer canarias de esos centros, hemos tenido que acudir en este momento a las prestaciones económicas. En sus dos grandes vertientes hay dos prestaciones económicas. La prestación vinculada al servicio, que ayuda al dependiente y a los familiares del dependiente a poder financiar una plaza privada. Y por otro lado, la prestación económica para cuidados al entorno familiar, que ayuda a todas esas cuidadoras. Y hablo en femenino porque en Canarias mayoritariamente las personas que cuidan a los dependientes son mujeres. Esa es una prestación que va dirigida a esas mujeres cuidadoras, que además les permite cotizar a la seguridad social. Y básicamente estamos centradas en esas dos vertientes, en esas dos prestaciones económicas, que si bien es cierto que la ley las establecía como excepcionales, creemos firmemente que Canarias está en una situación tan excepcional que no queda otra que acudir a las prestaciones económicas. Es decir, que está previsto que las mujeres que cuidan de personas dependientes puedan recibir una especie de paga por ello. Es una especie de paga que además les permite cotizar siempre que se cumplan una serie de requisitos de convivencia, de habitabilidad. Pero sí que hemos puesto toda la fuerza en esa prestación económica, en esa y en las vinculadas al servicio, que además también ayudan. En la vinculada al servicio se puede invertir en lo que el dependiente y su familia considere, ya sea en ayuda a domicilio, en centros sociosanitarios privados. Y si hemos puesto toda la fuerza en esas dos prestaciones económicas, para nosotros es muy importante la prestación para cuidados al entorno familiar. Es una especie de guiño y de reconocimiento que se hace a las mujeres cuidadoras en Canarias. Creemos que es muy importante y vamos a apostar por ello. De hecho, hemos sacado ya una instrucción desde la Dirección General para que todas las trabajadoras sociales prioricen esa prestación, siempre, por supuesto, que se cumpla con los requisitos establecidos en la ley y ver si podemos atender al mayor número de personas posible. Claro, es que una cuestión de la que se suelen quejar los familiares es de que ese reconocimiento de la discapacidad llega muchas veces después de que esa persona incluso ha fallecido, desgraciadamente. En Canarias se tarda mucho porque la ley marca que se debe resolver en unos seis meses, sin embargo, aquí se llega casi a los tres años. ¿Confía usted en poder reducir esos plazos? Esperamos poder reducirlos. La verdad que en Canarias estamos peor que en cualquier otra comunidad autónoma y trabajar día a día con las personas y ver cómo pierden la esperanza de conseguir un derecho reconocido por la ley, la verdad que es bastante frustrante, sobre todo para las valoradoras y trabajadoras sociales de la Dirección General. Nosotros vamos a intentarlo con esa dotación de personal tan importante. Entre esta semana y la semana pasada se han incorporado casi 30 trabajadoras sociales más en las dos provincias y tenemos más medidas pendientes de sacar, a punto de sacar y confiamos en que esto sea un revulsivo para poder atender a todas esas personas que llevan tantos años esperando. La otra de las áreas que usted lleva es la de la discapacidad, hay en torno a 100.000 personas en esas situaciones en Canarias. ¿Dónde se van a centrar sus actuaciones en esa línea? En la lista de espera también actualmente tenemos 10.000 personas pendientes de la valoración del grado de discapacidad, lo cual es también muy alarmante y con unos tiempos de espera de 23 meses, casi dos años, esperando por ese reconocimiento de discapacidad. Queremos centrarnos en eso, queremos hacer un área, una dirección general de discapacidad más moderna, es muy antigua, es muy obsoleta, los procedimientos son muy lentos y queremos actualizar e intentar reducir reforzando los equipos de médicos y de trabajadores sociales y psicólogos intentando reforzarlos para poder también reducir las listas de espera. Si hablamos de los cuidados que hay que procurar a personas sobre todo dependientes y a personas de edad avanzada, ustedes desde el gobierno de Canarias quieren que ese modelo de cuidado sea diferente, ¿en qué se quieren centrar? Quieren, pues quizás que no sea tan centrado en un centro residencial, de internar a una persona, sino que pueda pasar el mayor tiempo posible con su familia, en su vivienda. Queremos que se aplique la ley de promoción de la autonomía personal, la conocida como ley de dependencia. La ley de dependencia, la filosofía, es mantener a la persona dependiente durante el mayor tiempo posible en su entorno y en las mejores condiciones. Eso pasa por cambiar absolutamente el modelo que hasta este momento se llevaba en Canarias de macro instituciones, de macro centros sociosanitarios. Queremos defender la ayuda a domicilio, una ayuda a domicilio en condiciones y además cambiar ese modelo de centros, centros más familiares, centros más pequeños, con ratios más reducidas, donde nuestras personas mayores, donde nuestras personas dependientes puedan terminar su vida de una forma más cómoda y más en un entorno familiar. En Canarias estamos acostumbrados a las grandes instituciones, a los grandes centros sociosanitarios y eso ya está muy obsoleto. Tenemos que ir a intentar otros modelos, como puede ser, por ejemplo, los pisos compartidos, el housing fairs, todas estas nuevas fórmulas que permiten vivir los últimos años en unas mejores condiciones. Antes de terminar, porque nos estamos quedando sin tiempo, me gustaría preguntarle por esas camas, que hay en torno a 200 camas ocupadas en los hospitales de Canarias, en los hospitales públicos, por personas que han recibido el alta y que por distintas circunstancias continúan allí. ¿Qué va a pasar? ¿Se han habilitado o se van a poder habilitar camas sociosanitarias, donde poderlos albergar? Se ha trabajado un decreto entre ambas administraciones, entre Sanidad y la Consejería de Derechos Sociales. El decreto yo ya he tenido ocasión de podérmelo estudiar, está muy bien y ahora mismo está pendiente del visto bueno por parte de la Consejería de Hacienda, como ha dicho ya la consejera en estos últimos días, y bueno, pendientes de eso para poder habilitar ese decreto, sacar adelante esas camas que son tan necesarias y poder sacar a esas personas de esos centros hospitalarios a centros sociosanitarios con los cuidados que requieren. No son personas ya para estar en centros hospitalarios y esperemos que a la mayor brevedad posible se pueda sacar ya ese decreto compartido entre ambas consejerías y empezar a buscar una solución. Pues Marta Arocha, directora general de Dependencia y Discapacidad, gracias por habernos acompañado. A ustedes. Muchas gracias. Gracias.